de la noche. La diferencia una buscando las alternativas para ustedes pueblo de Juigalpa haciendo televisión de cara al futuro con la tecnología digital de la tecnología de punta solamente en Telecentro Canal 17 porque somos tu canal y tenemos más informaciones el año 2014 fue de bendición para Juigalpa y para el departamento de Chontales por medio de Lotería Nacional con tres premios mayores y miles de premios premios grandes, premios importantes lo que ha permitido que la sucursal de acá de Chontales haya cumplido con la meta de recaudación de más de ocho millones de Córdobas en venta. Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a todos los periodistas que durante todo el año trabajaron con nosotros para llevar de una manera eficaz la comunicación de lo que hacemos y para qué lo hacemos. ¿Qué hace nuestra institución? En beneficio de muchos niños, de muchos jóvenes, ¿verdad? Porque el principal objetivo de nuestra institución es dar un aporte al gobierno, un aporte social para el Instituto Nicaragüense de Deporte y para el Ministerio de la Familia. También quiero agradecer, ¿verdad? De manera muy especial a nuestros concesionarios que gracias al esfuerzo de ellos también, ¿verdad? Cumplimos con la meta histórica este año que fue de ochenta millones de Córdobas. Allá pues solamente nos queda un sorteo que es el más esperado por todos los nicaragüenses y ya sabemos que son de treinta millones de Córdobas. Gracias a Dios fue un año exitoso ya que Lotería Nacional este año logró vender tres premios mayores. Uno lo vendimos en el mes de julio, otro lo vendimos en el mes de agosto y otro vendimos en el mes de septiembre. Y pues la gente, ¿verdad? Ha estado muy satisfecha y han sido muchos los jugadores de la lotería y han sido muchos también los ganadores. Entonces, ¿verdad? Quiero invitarnos, invitarlos que este veintitrés de diciembre vamos a efectuar el sorteo más esperado por todos los nicaragüenses de treinta millones de Córdobas. Pero tenemos una estructura de premios, dos premios directos de un millón y medio, tenemos un premio directo de un millón, dos premios directos de quinientos mil. La persona, la persona, ¿verdad? Tendrá la opción de jugar cada uno de todos estos premios. Bueno, ahora en cuanto a partidas, también para que haya buenos frutos en nuestro país. Sí, así es, ¿verdad? Como todos sabemos, la atención que le damos aquí en nuestra institución, pues también ellos se han sentido satisfechos, ¿verdad? Con el trabajo que nosotros hacemos, porque también el personal los trata de manera fraterna. Entonces, ellos pues siempre están entusiasmados y pues se sienten muy bien. Cómo no. Este es en cuanto al premio de la lotería navideña. La rapadita también está contundando. Sí, tenemos también una promoción de cien aguinaldos en la raspadita, de veintiséis mil córdobas cada uno, y tenemos también un premio principal de trescientos mil córdobas. El costo de la raspadita cuesta veinte córdobas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el 2015, hablando de las sucursales? Bueno, las expectativas pues son muchas, ¿verdad? Y siempre seguir incrementando las utilidades para el beneficio social de las dos instituciones beneficiadas. ¡Suscríbete! 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 Gracias.